Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta mesa de debate, se plantea, pero yo creo que como ya nos conocemos muy bien los que estamos aquí, tal vez más que debate será de exponer algunos puntos de vista sobre un tema que nos ocupa a todos, que tiene que ver con la libertad, las redes, el mundo de internet, el mundo del ciberespacio, el mundo digital en el sentido más amplio, la vinculación con asuntos de derechos de autor, de posibilidad de uso de materiales o no y bueno, de muchas cosas que creo que todos nosotros hacemos de pronto cuando estamos en el ciberespacio, qué tan libres somos, qué tan libres nos creemos y qué tan dispuestos estamos a reconocer que la libertad no es absoluta y que finalmente hay reglas del juego, que tenemos que conocer esas reglas del juego y tenemos que saber qué hacemos con ellas. De eso va a tratar el panel de hoy y las personas que me acompañan aquí conmigo, pues como les digo, nos conocemos desde hace tiempo y desde hace tiempo desde diferentes trincheras, desde el mundo académico, desde el mundo profesional, desde el mundo de la producción, de la creación, pero también desde el mundo de los litigios, pues hemos estado revisando qué está sucediendo en términos de libertades, reglas de juego en esto que les digo el mundo digital. ¿Qué se vale? ¿Se vale todo? Estamos dispuestos en un momento dado a hacernos responsables de los contenidos que tenemos, pero también los que consumimos, los que modificamos, los que bajamos, los que trabajamos con ellos, los que finalmente forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad individual? Y hay algunos datos interesantes. En México, según los estudios que se han hecho al respecto, no es solamente de México, pasa en muchos lugares del mundo, pero en México hay un dato interesante que es que hay poca disposición del usuario, del mundo, de la gente que estamos en el ciberespacio, por ejemplo, a pagar por contenido, hacerse responsable del contenido que está consumiendo y de la persona que creó ese contenido. Entonces, creo que hoy vamos a debatir de esto aquí en la mesa y por supuesto después escucharlos a ustedes con las preguntas que tienen. La dinámica va a hacer que cada uno de los que están aquí conmigo expongan. Les voy a pedir a los tres que antes de hablar se presenten brevemente con lo que crean que ustedes deben saber y yo voy a tomar nota de algunos de los puntos para luego hacer una segunda ronda de debate o de contraponer y luego me encantaría abrir el micrófono a ustedes para las preguntas que quieran hacer. Tenemos a personas que vienen de Google, como es el caso de Ana Paula, tenemos a personas que vienen de Wikimedia y tenemos aquí a uno de los abogados más reconocidos para mí en lo que tiene que ver con el mundo de los derechos de autor. Se ha metido mucho León Felipe en el asunto de Creative Commons, que sé que a muchos de ustedes les interesa de manera particular. Así que creo que tenemos un panel muy amplio y sin más, le cedo la palabra primero a León Felipe Sánchez. Por favor. Muchas gracias, Gaby. Bueno, como decía Gaby, soy León Felipe Sánchez, soy abogado, me dedico a la propiedad intelectual y tengo generalmente una postura, y digo generalmente porque es como bastante férrea, a favor de los derechos de los usuarios, pero hoy para efectos de este panel, y nada más para efectos de este panel, me voy a poner una cachucha un poquito más del dark side y me voy a poner a defender un poco más los derechos de los creadores y de los productores, pues como para ponerle un poquito de sal a esto, porque si tenemos a Google y a Wikimedia aquí al lado, conocemos que ellos están en la misma postura que yo. Entonces, si todos estamos de acuerdo, pues no va a haber debate. Entonces, hablaba Gaby hace un segundo sobre que la libertad no es absoluta, y creo que eso lo tenemos claro, o sea, como dicen en inglés, freedom isn't free, o sea, si hay un límite a la libertad, tu libertad de hacer X cosa termina donde empieza mi derecho a hacer o mi libertad a hacer otra cosa. En ese sentido, hablando de un internet libre, bueno, pues vemos cómo últimamente se están pues llevando a cabo eventos que a lo mejor no son muy afortunados, ya vimos las consecuencias que tienen estas redes de espionaje, ya vimos cómo la tendencia a nivel legislativo es endurecer los marcos legales para, de alguna manera, proteger de mejor forma los derechos de creadores y de productores, pero hay una línea muy delgadita que toca justamente los derechos de usuarios y los derechos de ciudadanos, desde derechos fundamentales, como puede ser el de libertad de expresión, el de acceso a la información, hasta otros derechos, pues a lo mejor no tan importantes como estos que acabo de mencionar, pero que definitivamente también, pues pueden resultar algún tipo de afectación. ¿Dónde trazamos esta línea entre lo libre y lo cerrado, por ponerle de alguna manera algún nombre? Creo que esta línea se define a partir de la voluntad de quien crea una obra, independientemente de que esta obra sea de texto, de fotografía, de video, de audio, etcétera. Bueno, si yo soy el creador de una obra, la ley me da la potestad de decir, se puede utilizar sí y solo si se cumplen estas condiciones o no se puede utilizar, porque es mi voluntad. Creo que en el entorno digital hemos perdido un poquito esa óptica y hemos sido presas de este gran menú de contenidos que tenemos a la mano y que aparentemente están ahí para que los consumamos y no nos cueste un centavo. Y bueno, cuando vemos la otra postura de quienes se dedican a vivir de crear contenidos, nos dicen, oye, pues a mí me encanta que consuman mis contenidos, pero también me encantaría que pagaran por ellos. Entonces, ¿en dónde también se dibuja la línea entre lo libre y lo gratuito? Yo creo que es muy diferente, o sea, no hay que confundir libertad con gratuidad, porque estamos hablando evidentemente de dos conceptos diferentes. Libertad implica algo que, bueno, no me atrevería aquí a definir porque seguramente me van a zapear y no tendría las palabras adecuadas para definirlo, ¿no? Pero más o menos tenemos un entendimiento común de lo que significa libertad. Y gratuidad, bueno, pues eso sí es mucho más fácil de definir. Gratuidad es aquello que no te cuesta, ¿no? Y que no necesariamente cuesta cero. Alguien lo está pagando, ¿no? Y seguramente Ana Paula nos va a platicar de eso en un momento más, ¿no? O sea, todos los grandes servicios que nos ofrece, entre otros proveedores, Google, son gratuitos para nosotros como usuarios, pero alguien los está pagando detrás de una serie de mecanismos, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que mucho del ecosistema y de que el ecosistema de internet florezca y crezca, tiene que ver justamente con la monetización y con el uso o el aprovechamiento económico de todos estos contenidos. En el caso concreto de Creative Commons, se utilizan estas licencias para que el propio autor y solamente el autor defina qué libertades quiere que su obra contenga y de esa forma quitar intermediarios. ¿Quién es el intermediario entre el usuario y el creador? Pues el abogado. El abogado que es el que siempre se pone la cachucha de defender los derechos y de decir si no me pagas no puedes utilizar. Bueno, con Creative Commons sucede algo diferente. Tienen estas licencias sustento, obviamente, en la ley federal de derecho de autor, en los tratados internacionales, porque si no tuvieran sustento en ello, pues simplemente serían nulas y no serían válidas para ningún efecto. ¿Qué hacemos en Creative Commons? Damos estos formatos de licencia para que, insisto, los creadores puedan decidir cómo quieren que las personas utilicen sus contenidos y digamos que un poquito en esta tónica de que si bien la explotación económica es importante, también es cierto que no es lo único y no es lo único que le interesa a los creadores, pues se da acceso a estas obras de manera gratuita. Y entonces, tú como autor puedes decir, bueno, tú puedes utilizar mi obra para modificarla, para comercializarla incluso, para crear obras derivadas de mi obra, etcétera, siempre y cuando respetes que mi nombre tiene que aparecer siempre y que tienes que mantener a lo mejor una licencia de la misma naturaleza como la de Creative Commons a la obra que resulte. O sea, es como a grandes rasgos cómo funciona Creative Commons y que tiene obviamente que ver con la libertad porque es una manera de legalizar el uso y consumo de contenidos con la autorización, evidentemente, de sus creadores y a través de mecanismos muy sencillos que se basan en lenguaje iconográfico en el que no necesitas tener mayor conocimiento de derecho para entender que lo que te está diciendo la licencia es, adelante, usa el contenido, si quieres haz un remix, un mashup, lo que quieras, pero nada más, por favor, reconoce que yo soy el autor y si te pido que no lo utilices con fines comerciales, pues efectivamente no lucres con mi obra y si quieres lucrar con mi obra no hay problema, contáctame, pídeme permiso y nos ponemos de acuerdo. Entonces, creo que definidos estos extremos, Gaby, podemos un poquito movernos entre lo libre, lo cerrado, lo gratuito, lo que tiene costo y obviamente encontrar ese punto en donde la libertad puede ser que no tenga nada que ver con los propios contenidos, sino más bien con el tránsito de estos paquetes de datos del punto A al punto B sin que nadie se meta a husmear. O sea, justamente lo que está sucediendo ahorita con este programa de Prism en Estados Unidos, con exactamente el caso de Snowden, con el software este de FinFisher, que no sabemos si está instalado o no está instalado en servidores mexicanos, si se ha utilizado o si no ha utilizado, si se ha utilizado de forma legal o de manera ilegal. O sea, hay todo un debate en torno a esto y que evidentemente incide en el tema de la libertad en Internet, porque si nosotros estamos supervisados, espiados y observados, pues evidentemente mina nuestra libertad en cuanto a que seguramente algunas conductas que llevábamos a cabo por medio de Internet, sintiéndonos seguros de que nadie lo estaba viendo tal vez, o con la intención de que lo vieran, pero sólo un cierto grupo de nuestros amigos, pues aquí queda expuesto. Y entonces eso evidentemente hace que nos comportemos de una forma distinta. Muchas gracias, don Felipe. De hecho, ahorita mientras lo comentaba, creo que hay algunos puntos que toma, don Felipe, que son importantes. La diferencia que haces entre lo libre, lo cerrado y lo gratuito, pero me parece muy importante la diferencia que haces entre la libertad de que la información fluya, el contenido fluya, es decir, que llegue de donde yo quiero que llegue, o sea, donde yo lo mando a donde yo quiero que llegue, y sin las interferencias o sin una serie de cosas intermedias, esa diferencia a la libertad de yo poder usar cualquier cosa que está en línea o en lo digital, hacer con ello lo que quiera, no necesariamente pagar por ello y por lo tanto apropiármelo. Yo creo que esa es una distinción que me parece muy importante. Tuve la oportunidad hace dos semanas, tres semanas, de entrevistar a Julian Assange, por ejemplo, y parte de la plática que tuvimos era, se refería al flujo, se refería a la preocupación que él o Snowden o estos personajes que están ahora otra vez en el escenario mundial tienen en cuanto a la no libertad del flujo y de que me sienta yo observado o me sepa espiado por lo que yo estoy haciendo. Pero es muy diferente esa libertad que creo que todos nosotros defendemos a la libertad entendida como todo lo que está ahí, yo lo voy a usar como a mí se me pega la gana, independientemente de quién lo haya creado y sin darle ningún tipo de reconocimiento o incluso un pago, en caso de que así lo exija, a quien lo creó. Me parece muy importante esta distinción que está haciendo Leon Felipe. Le pido ahora a Ana Paula de Google que nos comparte también un poco sus ideas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Gaby, Leon Felipe, Iván. Un gusto estar aquí con ustedes y la oportunidad, como dice León, de debatir. En muchas cosas creo que tenemos puntos de vista similares o por el mismo camino, pero creo que todavía no está todo ni debatido ni afuera ni comentado. Entonces, tener estas oportunidades de abrir las timbas, de hacer distinciones que tradicionalmente no se hacen, porque es algo que a final de cuentas, aunque no sea cercano, yo creo que no hay una sola persona que esté aquí sentada, que no tenga por lo menos un dispositivo que esté conectado. Lo primero que hicieron cuando pusieron pie en este recinto fue, ¿dónde está el internet? ¿Dónde me conecto? Entonces, tenemos ya una necesidad de estar constantemente en estos temas, sin embargo, es un concepto y los conceptos que además se van desprendiendo del mismo, que son sumamente nuevos. Internet tiene 30 años, el proceso, el correo electrónico tiene también 20 y tantos, Google tiene 15 años, es un adolescente, a final de cuentas. Todavía los que estamos acá arriba nos tocó hacer trabajo sin Google y sin internet y a maquinita. Entonces, a final de cuentas, el debate de hacia dónde vamos y cómo legislamos o no, y cuáles son los candados que sí funcionan, los que no, y cómo ponemos los conceptos sobre la mesa, creo que son los más importantes y es algo que para Google, por lo menos en el mundo y todos los temas que tocó León Felipe, que estoy segura que Iván también tocará algunos y los comentaremos, han sido no difíciles, porque creo que no es la palabra, porque además nos hemos divertido mucho en el camino, sino de mucho aprendizaje. Hay cosas que nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué opinan? Nosotros tampoco sabemos si esto es nuevo, están haciendo junto con nosotros y junto con los trabajos que estamos haciendo gente como Wikimedia, como nosotros. Quiero dividir, porque a mí me toca hacer un tema importante, ahorita Gaby lo subrayó, entonces me gustaría hacer tres apreciaciones en términos de los derechos de autor, y hacer una apreciación particular sobre esta diferencia en la libertad, como la libertad de que mis contenidos se desplazan de un lugar a otro, de que aquello que yo estoy creando pase de una forma segura al lugar donde yo quiero que pase, y la impresión de que aquello que está en internet por estar en internet es completamente gratuito y puedo hacer con él lo que yo quiera. Entonces, para hablar en términos de derecho de autor, y hablando en términos de los creativos, para hablar de derecho de autor tenemos que hablar del autor. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un boom de creatividad en internet. Internet lo que hizo fue democratizó la plataforma para que, tú lo comentabas ahora, para que se rompan barreras. Ya no es el modo tradicional en el que yo ya no sé cómo enseñarle mi proyecto, mi libro, mi película, a mí lo que sea, a la persona adecuada. Les voy a contar, hay casos que conocemos, puedo hablar de Justin Bieber, de Lady Gaga, que son como los más globales y más comunes. Hay unos más globales, no tan comunes, como es Khan Academy, que es una propuesta académica que no tiene nada que ver con el mundo del entretenimiento, que es otro de los grandes modelos en cómo cambia la forma en la que acercamos el contenido a las distintas audiencias. Khan Academy nació con este chico que trabajaba en una firma financiera en Nueva York, dedicado a hacer dinero, y así lo plantea él. Y un día le hablan sus sobrinos de, oye, es que no entiendo matemáticas, ¿me explicas? Él vivía en Nueva York, los chicos vivían en otro estado, en Estados Unidos. Dijo, pues, por video. Entonces, les empezó a mandar videos, los chicos empezaron a mejorar en matemáticas, se va a un Thanksgiving, un día de acción de gracias, ¿acaso es su hermana? Y dice, ahora estoy yo, les voy a dar la clase, uno a uno va a ser muchísimo más efectivo. Los dos sobrinos lo pararon a los 10 minutos, le dijeron, ¿sabes qué? No nos sirve, no te entendemos, mándanoslo por video, ¿no? Súbalo a YouTube. ¿Por qué? Le dijeron, a ti no te puedo pausar, no te puedo regresar y no te puedo adelantar. Al video, sí. Y cada niño aprendía de una forma muy distinta, incluso siendo hermanos. Y de ahí nace el proyecto de Khan Academy, y de ahí fue que él deja su gran chamba, ¿no? Adinerada, por así decirlo, y genera un proyecto educativo que está teniendo ramificaciones, como hoy una escuela en Palo Alto, lo llaman y le dicen, una maestra encontró cómo institucionalizar tu modelo. Se mordió las señas, dijo, ¿cómo van a institucionalizar mi modelo? La maestra ya no da clases, quitó las banquitas típicas de escuela, hizo mesas redondas y ella ya no da clase. Da los materiales de Khan Academy de tarea. Entonces, la clase la toman de tarea. Entonces, el que quiere tomar la clase más, ver el video que sigue y el que sigue, y de ahí investigar más, lo hace. El que nada más quiere ver lo que dejando de tarea, pues ve lo que dejando de tarea. Regresan a clase el siguiente día y la maestra funciona como guía, es un facilitador del aprendizaje. El modelo está recién en etapa piloto, pero son los grandes cambios en cómo nos acercamos a la generación de contenido y a la recepción y trabajo de los contenidos. Es un caso muy global, dedicado a otros que no es entretenimiento. ¿Y qué pasa con los que sí están generando contenidos? Vámonos, ni siquiera a México, y de México tengo un par de ejemplos, pero a este se los doy. Pero vamos a la punta del otro lado del continente. En Uruguay hay un chico que se llama Fede Álvarez, que hizo un video que se llama Ataque de Pánico. No sé si alguien lo vio. ¿Alguien tiene idea de lo que habló? Por ahí veo un par de manitos. Es una animación extraordinaria, tipo hoy, además citando Fourth of July, según de Día de la Independencia con Will Smith, según la película. Es una animación similar, de un par de minutos, donde unos robots se acaban Montevideo. Es espectacular. El chico lo subió un jueves, el lunes le hablaron de Hollywood, lo contrataron, y en un año tiene un contrato de 30 millones de dólares. Literalmente, ni una semana pasó entre que subió su contenido, que era el trabajo final de la carrera de cine que estaba haciendo, contra que se reconoció y se remuneró posteriormente el trabajo que él estaba haciendo. Eso sin internet, su intención nunca fue, nunca se imaginó recibir una llamada de Hollywood. No sabía ni siquiera que lo estaban viendo. Ese es el gran valor que tiene este pasaje seguro de datos a través de una plataforma democratizadora. En México tenemos un caso divino. Son dos señoras de 50 años que tienen un canal que se llama Cocina Natural. Tienen más de 22 millones de views. Tienen una comunidad de miles de personas y dan clases de cocina. Dos señoras de 50 años. ¿Por qué escojo ese ejemplo? ¿Por qué es una generación que asumiríamos que no tiene ya nada que crear? Que se sienten a veces o ya se jubilaron, o fueron a más de casa y no tuvieron profesión, los hijos ya se fueron. Dicen, ¿y ahora qué hacemos? Tienen la oportunidad de generarse una nueva realidad a través de las plataformas digitales. Dos, esos son los generadores de contenidos. Hay y muchos. Google está completamente a favor de proteger los derechos de autos. Para ello hemos generado desde plataformas para generación de remuneración, como es el YouTube Partnership Program, donde nosotros le pagamos a los generadores de contenidos que tienen canales con mayores views. Las dos señoras de Cocina Natural, por ejemplo, pertenecen a este programa y ellas monetizan su canal. Además, reciben un ingreso por el contenido que ellas generan. Y eso en términos de remuneración. En términos de protección del contenido, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un proyecto que se llama Content ID. Es una plataforma, es como un blueprint. Ustedes nos dan los contenidos. Tenemos más de 4 mil asociaciones generadoras de contenidos que nos dicen, oye, este es mi contenido. Análízalo. Y si alguien lo replica sin mi permiso, tienes tres opciones. Nada más avísame y no hago nada y lo contabilizo y sé que alguien lo está utilizando para una X cosa. Dos, ¿sabes qué? Quítalo. Avísame y quítalo. Porque yo soy dueño, no le di permiso, no quiero que esté. Perfecto. Y opción tres, avísame y ponle anuncios. Yo lo quiero monetizar. Entonces, monetizo incluso sobre aquellos terceros que están utilizando mi contenido. En términos, bueno, dicen, bueno, claro, 4 mil asociaciones serían en Estados Unidos, ¿no? Esta semana cerramos un acuerdo con Ejeda, que es la asociación de españoles y latinoamericanos, de productores de contenido españoles y latinoamericanos, para hacer Content ID también con estos productores. Entonces, la oportunidad está allá afuera, creo que, de monetizar, de mantener un control sobre el contenido que está allá afuera, quién lo está usando y de qué manera lo están utilizando. Para que sepan, Content ID, también lo Felipe lo comentó, suena padrísimo, pero cuesta, ¿no? Google invirtió 30 millones de dólares en la plataforma de Content ID, de la cual nosotros no monetizamos nada. Es una herramienta más para ayudar a los generadores a monetizar y o controlar el contenido que ponen allá afuera. Y yo creo que el último punto en este sentido, en términos de copyright, es de derechos de votos, es que tenemos que generar nuevas legislaciones, legislaciones del siglo XXI. No va a ser los mismos. Les voy a dar un ejemplo, les va a sonar ridículo, pero para ponerlo en contexto, ¿no? Y hay que aprender de los errores del pasado. Cuando empieza el tema de los automóviles, ustedes imagínense el cambio cultural de salir a la calle y ver caballos, y estar acostumbrado a que cruzas la calle escuchando el sonido de los caballos, a el motor de un coche, que es un sonido completamente nuevo para aquellos que están en esta ciudad. Entonces, ¿qué pasa después de varios accidentes lamentables por los automóviles? Se genera una legislación donde aquellas personas que caminan tienen que caminar con una banderita roja levantada y caminan enfrente de los coches con una banderita roja levantada para que el coche te vea. Entonces, caminaban juntos o en la calle, peatones y coches, y la única herramienta era una banderita roja. Entonces, evidentemente, hoy ninguno de nosotros camina en la calle con una banderita roja. Entonces, aprendimos, generamos algo nuevo a raíz de lo que nos traía la nueva tecnología. No se fueron los coches, no se fueron los peatones, no siguen las banderitas rojas. Hay una aproximación completamente nueva. Y lo último para terminar, que sé que tengo menos de 30 segundos, es lo que comentaban de seguridad y transparencia y hablando del tema de Prism, porque no puedo venir a representar a Google y hacerme como que no escuché. En términos de seguridad, nosotros hemos sido muy vocales. En ningún momento hemos permitido, por lo menos en los servidores de Google y en la información de Google, que se pongan, que se saca la información o que haya un, digamos, como canal oscuro donde le pasamos información al gobierno, ni de Estados Unidos ni de ningún otro país. Al contrario, Google fue la primera empresa en términos de tecnología en sacar un reporte de transparencia. Los invito a quienes no lo conozcan o no lo hayan visto, a Transparency Report, o lo googlean como reporte de transparencia Google, y vienen datos por país, por métrica, de qué estamos haciendo, quién nos solicita datos, qué gobierno, cuántos, en relación a qué, si son en relación a derechos de autor, si son en relación a un juicio. No damos la información de qué nos solicitaron, pero sí la cantidad de las solicitudes y quiénes lo hicieron. Y nosotros invitamos, y yo coincido completamente con León Felipe, en esto que el tema de transparencia se convierta en un tema de seguridad. Muchas gracias. Yo les pido a todos los que están aquí, si van a querer hacer preguntas, que las sean ya más o menos articuladas, para que ahorita que termine Iván, hagamos una rápida ronda de preguntas, y sobre eso ellos puedan responder en una segunda ronda. Me parece muy importante lo que, creo que lo que estamos planteando aquí tiene que ver sobre todo con el tema de cómo el contenido que yo subo, el que yo hago, lo que yo creo, qué control puedo tener sobre ello. Yo llevo muchos años dando clase, y normalmente hay gente que se dedica a crear contenido, y yo a todos les digo, algún día querrán vivir de lo que hacen. O sea, suena muy bonito la parte de que no, pero algún día sí. Entonces, creo que tenemos que empezar a mover un poquito ese chip, y me parece importante esto con lo que cierra Ana Paula, el asunto de una legislación del siglo XXI. Y creo que con eso no estamos diciendo que el día de mañana cierre las redes sociales, ni mucho menos, porque el otro día alguien me preguntó, ¿y tú crees que hay que legislar o meternos con las redes sociales? Yo les dije, claro que no, sobre todo no con una mente analógica, tendríamos que pensar en una legislación digital, y alguien tuiteó, Gabriela dice que hay que legislar las redes sociales, y me fue como en feria. Creo que ninguno de los que estamos aquí estamos planteando eso, pero sí estamos planteando que necesitamos inventar los marcos regulatorios y las leyes con las que nos vamos a enfrentar al siglo XXI. La bronca es que hoy todavía tenemos una legislación absolutamente analógica para un mundo que es digital, y tenemos legisladores profundamente analógicos para un mundo que es digital. Le doy ahora la palabra a Iván, Iván va a cerrar esta primera parte, Iván Martínez que viene de Wikimedia, y si él es breve, como les había pedido a los otros que no lo han sido, pero si él es breve, tenemos chance para más preguntas. Iván. Muchas gracias, Gaby. Gracias a todos por estar acá. Bueno, creo que en la óptica particular de Wikimedia, la libertad o el concepto de libertad es un aspecto fundamental. De hecho, el proyecto más grande, que por supuesto yo sé que todos ustedes son fans, yo sé que todos la usan día con día, algunos la admiten más que otros, pero creo que también todos aquí son fans de Wikipedia, pero justo el eslogan de Wikipedia es la enciclopedia libre, y libre en el sentido de libertad, justo. Para nosotros ese valor de tener la libertad de contribuir, de amplificar y de compendiar todo lo que la humanidad conoce es algo totalmente esencial. De hecho, de lo que mencionaba León, que él representa Creative Commons en México, nosotros somos justo el proyecto más grande que tiene una licencia a nivel global Creative Commons. Nuestra existencia se basa y el crecimiento que el propio proyecto ha tenido a las cifras que hemos alcanzado se debe en gran medida a que tiene esa certeza legal detrás de Creative Commons, que es una licencia que nació además después de poner en evidencia y de poner además en la palestra la discusión del derecho a autor, que si ustedes hay un libro del principal creador de esta licencia que es Lorenz Lessig, que se llama Free Culture exactamente, ahí se mencionan toda la cantidad de absurdos que los derechos de autor de finales del siglo XIX causaron en muchas personas. Hay quien intentaba regular hasta el espacio aéreo y cobrar una cuota porque los aviones pasaran por la finca de unas personas. Cosas como esa. Todo lo que tenemos acá son proyectos, herramientas avanzadas, certezas jurídicas que se tienen que adaptar a un contexto actual. Proyectos como el nuestro tienen en la filosofía Creative Commons y en la libertad sus rieles, su espacio vital. Y además, la filosofía Wikimedia es heredera de una parte de Creative Commons, de otra parte también de software libre, en el que aprendimos una cosa muy fundamental. La gente que hace software libre en la década de los 70s y 80s empezó a reflexionar el hecho de que tenemos en todos lados software, está en esa tableta, está en todos sus dispositivos y la gente que empezó a diseñar herramientas que son abiertas, que son herramientas que no permiten esos hoyos negros de los que hablaba Ana Paula, tiene que ver también con Wikipedia. Nosotros como wikipedistas reflexionamos y defendemos el hecho de que el conocimiento libre es algo tan importante que sea de esa forma. El conocimiento puede determinar la existencia de las personas, puede determinar su futuro y es algo tan relevante como para dejarlo en manos de muy pocas personas. Es por ello que nuestra filosofía y nuestros esfuerzos y la razón por la que estemos aquí y por la que hemos interactuado con muchos otros actores respecto a los intentos de poderes fácticos, de controlar el Internet, de reducir la libertad y además de que en pos de la protección de los derechos de autor, de los cuales nosotros somos partidarios, somos defensores y una comunidad voluntaria está a las 24 horas del día supervisando que no haya plagios y cuando hay plagios en Wikipedia se bajan sin ninguna pregunta y sin ningún miramiento, pero sí, esa misma comunidad que contribuye todos los días voluntariamente, deben ustedes saber que Wikipedia es hecha por una comunidad a nivel global de miles de personas que no cobran un solo peso por estar contribuyendo y compartiendo lo que conoce. Esas mismas personas que crecen el proyecto y que son promotoras de proyectos como los de nosotros, también están dispuestas, así como somos defensores de los derechos de autor de muchas personas que viven de sus obras, también somos totalmente duros y somos irreductibles en la defensa de la libertad de Internet por la razón esencial de que proyectos como el nuestro que benefician y hacen felices a muchas personas todos los días, son posibles gracias a esa libertad de la que gozamos hoy en día. Muchas gracias Iván, fíjense, ahorita que te escuchaba, yo soy en edad mucho más cerca de las señoras de cocina natural, ¿no? Obviamente que aquí estos chamacos, entonces, claro que yo tengo por ahí unos videos en YouTube que los han visto tres personas, siempre me causa como una enorme sorpresa cuando oigo estos números, ¿no? De que alguien puede tener 22 millones de vistas de algo. Pero ahorita que escuchaba Wikipedia, yo insisto, yo doy clases desde hace mucho tiempo y hemos tenido un gran debate en el mundo académico, por ejemplo, ¿qué hacemos con Wikipedia? ¿Lo consideramos o no una referencia que se vale usar? Y yo siempre he pensado y mi postura siempre ha sido que Wikipedia es tan válido como cualquier otro libro de referencia, un diccionario, una enciclopedia y demás, y no solo por estos ejercicios que de repente hacen para defender la calidad de Wikipedia, como aquel que salió y que tenía menos errores Wikipedia que la enciclopedia británica, ¿no? Y entonces, pues ya todos los de Wikipedia decían, sí, nosotros tenemos menos errores. Bueno, me parece que es obvio que hay errores en todo, pero yo lo digo menos por eso, sino que para mí Wikipedia tiene dos cosas que son importantes en el mundo digital. Uno que es un punto de llegada y por lo tanto de partida para otra búsqueda. Yo siempre les digo, incluso a mis estudiantes, si te quedaste con Wikipedia nada más, sí me parece un error. Pero el mismo error me parece si te quedaste con una definición de un diccionario nada más. Es decir, tiene que ser parte de la construcción de mis referentes. En ese sentido, es enormemente útil. O sea, yo todos los días uso Wikipedia como punto de partida para otras búsquedas. Y la otra que a mí me gusta es esta noción de inteligencias colectivas. Es decir, que a final de cuentas los que usamos tenemos la posibilidad de contribuir, de modificar, etcétera. Me tocó hace algún año y una cosa si estar con un académico ya de edad, era argentino, y él estaba muy enojado porque había una entrada en Wikipedia que hablaba de no sé quién que estaba mal. Y entonces yo le dije, oiga, pero usted puede mandar algo y decir que está mal. Y entonces me contestó, ¿yo por qué? Esa me pareció que es una muy buena respuesta analógica, porque normalmente uno no le mandaba una carta a la enciclopedia británica diciéndole tendrías que estar muy clavado para hacerlo. Entonces creo que la noción de inteligencia colectiva es muy importante. Tenemos una posibilidad de una ronda y me dicen que en unos 10 minutitos abren el micrófono para preguntas, para que las tengan listas. Entonces me gustaría, León Felipe, desde hace rato te vi reaccionar cuando hablábamos de el tema libertad, tránsito, etcétera. Claro, vaya. En este asunto del derecho de autor creo que no hay mayor libertad que respetar la decisión de quien crea un contenido. Todo lo que es libre en internet es libre gracias a que alguien decidió liberarlo. Es decir, no hay una liberación espontánea. Alguien que fue quien creó esto dijo, esto debe de ser libre y por lo tanto está libre en la internet. El software libre tiene derechos de autor. Es un concepto bien difícil de entender para quien no se dedica a la propiedad intelectual. Software libre, claro que está protegido por derecho de autor. Lo que sucede es que quienes colaboran, quienes han desarrollado el software dicen, vamos a liberarlo y vamos a dar las cuatro libertades que tiene que contener el software libre para considerarse como tal y que la gente lo aproveche, lo estudie, lo modifique, lo adapte, lo utilice para los fines que ellos quieran, etcétera. Y bueno, obviamente si están beneficiándose pues que también regresen el beneficio a la comunidad con este código que le están adicionando para mejorarlo. Entonces, es un poquito eso, ¿no, Gaby? De decir, bueno, ok, si nos vamos a la raíz de la libertad desde el punto de vista de derecho de autor en internet es o nace por la voluntad de quien crea un contenido, ¿no? O sea, no hay tal cosa como liberación espontánea o por cuestión natural, ¿no? Sí, eso me parece importante, liberación espontánea. Ana Paula, tú decías, al final metiste rapidísimo dado que vienes de Google el tema Prism y el poco, bueno, cuál es el papel de Google en este asunto. Y yo creo que a todos nos tiene que dar claro que ninguna empresa y Google tampoco son damas de la caridad, ¿no? Finalmente son grandes empresas que por lo tanto tienen grandes costos y por lo tanto tienen que vivir y finalmente es un negocio, ¿no? Entonces, yo creo que sí valdría la pena tener de pronto como debates más abiertos sobre esto que está sucediendo, esto que tiene que ver con la huella digital, el rastro digital que dejamos nosotros como usuarios, qué sucede con eso, qué sí hacen con mi información, qué no hacen con mi información, porque el disclosure que es válido, de decir nosotros no, es muy válido, pero creo que siempre van a quedar como estas duditas, ¿no? Que tienen que ver con también qué hacemos nosotros como usuarios, ¿no? Sí, y muchas gracias por la pregunta. Y gracias a Iván porque nos regresó como 10 minutos al panel. Pero mira, qué bueno que lo tocas, o sea, efectivamente, y aunque no lo crean, Google nació muy similar a Wikimedia, nació como una ONG, ¿no? Que después se convirtió en negocio. Pero una vez que ya estábamos allá afuera y que el buscador fue tan exitoso, llegó un momento que dijeron, bueno, sí necesitamos mantener esto y encontraron un modelo de negocio en el camino, que es la plataforma de publicidad que muchos de ustedes conocerán, es Google AdWords, ¿no? Y después, bueno, hicimos distintos modelos de monetización. Pero llegó como muy entrado en el camino. Entonces, como nacimos como un proyecto completamente digital con un ímpetu de que la misión de Google es recopilar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Esa es la misión con la que nace Google y ese es el ímpetu con el que generamos todas las plataformas que hacemos, desde un navegador al buscador al correo electrónico a lo que tú quieras. Entonces, como bien dices y a final de cuentas ya habiendo crecido tanto y siendo un modelo económico además exitoso, como que siempre queda la duda, ¿no? ¿De verdad están diciendo la verdad? O como que más o menos, ¿no? Entonces, les comparto unas cifras que me parecen muy relevantes incluso cuando yo las aprendí trabajando dentro de Google me sorprendió muchísimo porque yo no conozco otra empresa que le dedique tanto y tantos recursos a generar este tipo de herramientas. Tenemos un equipo de ingenieros dedicados a seguridad, privacidad, a controlar el spam, el phishing y el malware en todas nuestras plataformas de más de 300 ingenieros. No hacen otra cosa más que dedicarse al tema de seguridad en las plataformas. Están liderados, tienen una persona específica y se toma con tanta importancia como el equipo de ingenieros que hizo el proyecto de los globos, ¿no? Ahora en Nueva Zelanda o como con la seriedad que se toma un proyecto como Google Glass, ¿no? Tenemos además, se fundó y después se decidió por orden de Larry Page que no fuera parte de Google, sino que se hizo una ONG, se hizo un punto org, que es The Data Liberation Front, que apela justo a lo que tú dices de la huella digital, ¿no? Como a la memoria histórica que tenemos. Decidimos que no fuera parte de Google para que pudiera funcionar independiente y que no se manchara con todo el tema de negocio que fuera como un área gris, ¿no? Sino que aportamos fondos, pero somos un sponsor más como lo son muchos otros. Este Data Liberation Front se dedica a transparentar y a promover en otras empresas de tecnología a que digan exactamente qué es lo que están haciendo con la información y a promover canales técnicos que te permitan a ti quitar tu información y saber que se está removiendo efectivamente. Si ustedes se meten a los términos y condiciones de Google a toda nuestra propuesta de privacidad, ustedes pueden leer detalle a detalle que Google en ningún momento se adjudica la propiedad de su información. No somos dueños de sus mails, no somos dueños de sus fotos, no somos dueños de sus videos. Por eso tenemos propuestas y con YouTube es muy clarito porque el dinero de la plataforma es el modelo de monetización en un YPP en el Partnership Program se lo llevo el generador de contenido. El fee que tiene Google es una cuestión de mantener la plataforma exclusivamente pero no es un modelo de negocio. Entonces yo creo que esas son como las cositas claras y yo la única recomendación y las discusiones en las que me meto es a término de usuario. Solemos no leer los términos y condiciones y solemos dejar nuestra vida digital en plataformas de las que no estamos seguros ni sabemos a ciencia cierta qué sí hacen y qué no hacen. Así es, muchas gracias. Y bueno, Iván, nada más quería también preguntarte a ti ¿qué sigue en el mundo Wiki? Ya llevamos un rato con Wikipedia, ya llevamos un rato con este entorno. ¿Qué sigue? Claro que siempre va a poder haber más contenido y más contenido y esto puede crecer al infinito porque además siempre hay nuevas cosas que meter. Pero me imagino que tiene que venir algo más. En el caso de Wikipedia concretamente hay herramientas que están mejorando la experiencia del usuario y la experiencia de los miles de editores que están contribuyendo ahí todo el día. Hay una vocación de crecimiento hacia otros proyectos que tienen esta misma base libre. La Fundación Wikimedia que es la fundación en Estados Unidos que es la dueña de los proyectos tiene también por ejemplo Wikiviajes que es una plataforma nueva con los mismos valores que Wikipedia pero dedicado a hacer una guía de viajes libre en donde los usuarios compartan sus experiencias. Hay otra plataforma que se llama Wikinoticias donde también con los mismos valores de neutralidad y apertura se tuitean noticias y se escriben noticias. También existe algo que retomando un poco Creative Commons donde sí es posible hacer un modelo de un repositorio común de recursos. Wikimedia Commons es la plataforma que le da servicio a todos los proyectos de Wikimedia y tiene actualmente 17 millones 500 mil materiales multimedia de uso completamente libre con licencia Creative Commons la mayor parte son fotografías. Entonces sí es posible tener Mediateca recursos, repositorios libres y el futuro de Wikipedia va justo conforme el propio conocimiento humano avance. Creo que nosotros le llamamos que estamos en un estado alfa es decir la herramienta va a crecer y va a existir y herramientas similares van a existir en tanto el conocimiento humano siga creciendo. Entonces la proyección que tenemos a futuro es mejorar muchísimo el contenido a veces nos pasa que mucha gente que se quiere acercar a colaborar de forma reciente a Wikipedia se encuentra con que tenemos una frase con la que ejemplificamos mucho es que el artículo de Shakespeare ya está muy escrito ya tiene un nivel de calidad bastante grande entonces en una gran cantidad de artículos que son muy relevantes para muchas personas que son los más visitados estamos alcanzando un grado de calidad que ninguna enciclopedia ni siquiera especializada tiene también lo que ocurre es que muchos modelos tradicionales de producción del conocimiento están cambiando a modelos parecidos al de nosotros a veces un poco de risa cuando los medios dicen crearon la Wikipedia de X y me da un poco de risa porque creo que está el juego como de compararse pero también de crear ese ecosistema pero no con libertad entonces yo digo eso no puede ser la Wikipedia de la cocina o de la geografía porque no tiene sus valores y además eso lo que produce es que son proyectos que son flor de un día porque no tienen la misma participación comunitaria que los valores de apertura de libertad y de inteligencia colectiva son los que atraen a miles de personas a nivel global por eso es que este tipo de proyectos no prosperan claro vamos a pasar ahorita ya a las preguntas y respuestas nada más antes les pediría a los tres panelistas si les pueden dar a ustedes algún dato de contacto porque me imagino que tal vez algunos tengan algo muy específico entonces donde puedan encontrarlos tanto León Felipe como Iván como Ana Paula León Felipe ¿dónde te encuentran? bueno a mí en Twitter me encuentran por león05 león05 y por correo electrónico me pueden encontrar en leónfelipe arroba sánchez punto mx y nada más quisiera leerles algo rapidísimo Gaby que tiene que ver justamente con la visión del CERN es este centro de estudios nucleares que está en Suiza centro europeo de investigación nuclear en donde se creó justamente la World Wide Web por Tim Berners-Lee y dice por aquí el CERN el por qué la web funcionó dice en 1993 el CERN anunció que la World Wide Web debería de ser o era más bien se hacía libre y disponible al público a perpetuidad esto este anuncio lo hicieron dos semanas después de que el protocolo Gopher se cerró es decir se declaró que de ser un protocolo libre que era como funcionaba antes lo que es como el predecesor de la web se cerraba y se volvía propietario entonces después de esto la gente migró inmediatamente de Gopher a Web y esto hizo que justamente la web floreciera ¿por qué? porque se dejó libre así es muchas gracias Felipe y Ana Paula claro que sí con todo gusto muy sencillito en Twitter Ana Paula Blanco en LinkedIn Ana Paula Blanco en Google Plus Ana Paula Blanco mi correo electrónico a paula arroba google.com muchas gracias y tú Iván mi cuenta de Twitter es arroba protoplasma kid y la del capítulo es wikimedia guión bajo mx y mi cuenta de correo es Iván arroba wikimedia.com protoplasma kid ¿qué tal? ahora está bien cada quien se pone los nombres que quiere vamos a pasar ahora sí ya a las preguntas como veo a varios que ya están formados hay un micrófono de este lado y hay otro de este lado entonces para que podamos tener tiempo si hacen la pregunta muy rápida y si se la dirigen a alguien en particular sería muy bueno y si además nos dicen su nombre ayuda para una respuesta personalizada adelante bueno yo soy Manuel del Valle mi pregunta es grupal justamente sobre el tema de los términos y condiciones legales yo he sido usuario del internet desde que nos contactábamos por Dialog y yo he visto que el formato de presentar los términos y condiciones legales no ha cambiado de hecho el cambio siento que ha sido para pues un poco incomodar a los usuarios no digo que con intención pero ya es cada vez más chiquito ya a veces aparece seleccionado por default yo creo ahí existe un área de oportunidad pues muy grande para que nosotros podamos acceder a a esa información de manera más dinámica como se ha hecho en todo el internet y no sé si ustedes saben de un esfuerzo que se está haciendo ahí o si consideran precisamente necesario ese esfuerzo ¿el abogado o? si quieren si lo hacen rápido los dos no 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 con todo gusto y muchas gracias por la pregunta mira te lo cuento porque además Google tuvo un ejercicio donde simplificamos los términos y condiciones y el anuncio de privacidad el año hace un año cuatro meses y fue una revolución que todavía no salimos de la revolución en términos legales porque y apela a lo que estamos platicando hace rato no hay una legislación del siglo XXI entonces cuando tú tratas de hacer de comparar lo que se necesita lo que necesitan los usuarios contra las legislaciones existentes en los distintos países el cómo funciona una plataforma en México contra Chile contra Estados Unidos contra derechos de autor no son los mismos en México que en España que en tal 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 complica mucho sobre todo cuando quieres unificar las plataformas nosotros lo intentamos y por ejemplo si te fijas dejamos independientes todo lo que funciona digamos en un dispositivo laptop de escritorio y en dispositivos móviles en los móviles es un poco más sencillo te fijas los términos y condiciones de Google Play vienen como hasta con iconitos y te dice que sí hace que no hace son un poco más amigables y te va llevando como por páginas hasta que dices que sí los demás todavía estamos en un tema de legislaciones particulares que estamos trabajando como industria como el mundo de los abogados etcétera yo espero que se resuelva pronto no te prometo nada no nos queda a nosotros pero que estamos trabajando en ello estamos muy conscientes los términos y condiciones tienen que ver con muchos factores hace poco la directora de la oficina de copyright en Estados Unidos decía si necesitas un ejército de abogados para interpretar una ley es que la ley está rota y no funciona entonces creo que hacia allá es la tendencia creo que vamos a ver una reconceptualización completita del sistema legal aplicable no solo a internet sino a otros campos analógicos pero ahí es donde está la respuesta muchas gracias vamos de este lado por favor hola soy Alejandro Soto más que una pregunta más que una respuesta quería compartir una pregunta más retórica más general que me parece es el problema central de todo esto y es quién es el dueño de la idea me parece que siempre queremos darle el mérito a la persona ya sea por ego o por la cuestión monetaria pero me pregunto y se los comparto si realmente quien tiene la idea es dueño de la idea en su totalidad o si realmente tiene el mérito de juntar ideas distintas en una combinación distinta yo creo que si reformuláramos esta concepción de quién es el dueño de la idea y empezáramos a ver que en realidad todos formamos parte de la misma idea tendríamos que buscar una legislación distinta que a nosotros como productores de contenido tal vez nos quitaría mérito pero facilitaría las cosas entonces muchas gracias muy buena pregunta a ver te toca león Felipe como están las cosas hoy el dueño de la idea es quien la materializa quien la fija en un soporte material pero estoy completamente hago con él o sea nadie no hay nada nuevo bajo el sol nadie crea a partir de la nada entonces un poco también el espíritu de Creative Commons es justamente eso reconocer que quienes crean algo crean a partir del entorno en el que se desarrollan de las ideas que consumen y que por ese mismo pues por esa misma osmosis si le quieres llamar de absorción de ideas tenemos un poquito la obligación de regresar ese conocimiento a la sociedad que nos nutrió de todo ese ese background ¿no? ¿Querías comentar algo Iván rápido? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo de hecho gran parte de la reflexión que surge a partir de Wikipedia en el mundo académico tiene que ver con eso con la concepción de autor con la concepción de quién es el que produce la idea en el mundo Wikimedia por una cuestión totalmente ética nosotros somos defensores de lo colectivo si se dan cuenta ningún artículo de Wikipedia está firmado si sabemos quién lo hace sabemos quién lo escribe desde dónde lo escribe a qué hora lo escribe y con eso nos damos cuenta de muchísimas cosas sabemos que hay quien edita por propósitos particulares que hay gente de muchos poderes fácticos editando también Wikipedia es totalmente oportuno mencionarlo pero por eso nosotros somos defensores de lo colectivo y cuestionamos directamente que el conocimiento humano le pertenece a la humanidad en su conjunto no un grupo de personas y es por eso que trabajamos todos los días por compendiarlo por ampliarlo y mejorarlo en respeto a la idea que tú acabas de mencionar que es totalmente toral para nosotros y que es parte de los valores de la comunidad global de Wikipedia un comentario rápido voy a citar a alguien esto no lo digo yo la discusión es mucho más vieja pero citamos incluso a Tesla y a Edison al final de cuentas realmente quién fue y es una discusión que sigue y sigue pero Vinton Cerf que para los que no sepan quién es es uno de los padres de internet es el que lo inventó junto a Robert Khan hace treinta y pico de años con un proyecto del Pentágono con MIT y la pregunta que le hacen consistentemente es por qué no le puso copyright a internet a final de cuentas fue su idea y muy su proyecto y él lo inventó y él fue una decisión completamente pensada el no ponerle copyright a internet porque creían incluso entonces sin ver lo que ha pasado treinta y cinco años después en el espíritu democratizador en que iban a promover este tipo de acciones y si ellos mismos lo cerraban de entrada iban a impedir que lo que hoy día conocemos como internet realmente funcionara como tal entonces la discusión está hay gente que está en el lugar adecuado con la idea adecuada y que permite que estas cuestiones sucedan como en este caso fueron Bint y Robert Khan que decidieron no hacerlo pero como les comentaba al inicio de mi postura todavía es muy nuevo treinta años honestamente no es nada hay legislaciones la legislación de derechos de autor tiene cien años nos estamos peleando contra cien años de postura y de aprendizaje soltaste Iván un bomboncito pero como ya no me toca a mí pero si te lo voy a tomar eso de los poderes fácticos que modifican Wikipedia a ver si al ratito nos cuentas un poco más de eso aunque sea ya fuera del aire porque ya nos queda poquito tiempo a ver vamos contigo ya nos queda claro que si hay que modernizar la legislación hay que hacer muchos ajustes pero digo en mi experiencia personal manejo diferentes tipos de blogs y todo eso considerando el contexto actual parece ser que la única forma de acreditarte a alguna autoría una cosa así es Creative Commons no hay por donde irte porque de forma práctica no puedes ir con un blog que haces 10, 15 publicaciones diarias ir a registrar 15 publicaciones diarias con derecho de autor entonces ya hablando de hoy en día descartando esa parte de que tiene que evolucionar toda la ley pero hoy en día para fines prácticos ¿cómo apelar a ese derecho de autor sin necesidad de por ejemplo Creative Commons para gente que quiere monetizar quizá con algún blog o de repente por ejemplo los memes que los crean y no voy a registrar el meme a ver si pega a ver si no pega pero ¿cómo monetizar de forma práctica o más bien cómo apelar a esa parte del modelo de negocio sin dejar todo libre que digo libre es muy importante hoy en día para el contenido pero existe esa otra parte del negocio entonces ¿qué opinas? Sin duda tocas algo súper importante una clase de derecho en dos segundos es lo que tú escribes y lo que tú creas en el mundo del derecho de autor no necesita registro o sea desde que plasmas la tinta en el papel o que le das save en tu computadora ya está protegido por ley y se presume que la autoría es de quien aparece el nombre en el artículo del blog entonces esto automáticamente lo cierra y le pone todos los derechos reservados con eso tú puedes reclamar tu autoría y ejercer tus derechos si ves que en otro blog están utilizando tus contenidos sin tu autorización Creative Commons lo que hace es abrir un poco esto y no te quita los derechos de monetización eso es bien importante si tú a la gente le dices esto está abierto bajo una licencia Creative Commons pero no para fines comerciales y tú ves que lo están utilizando para fines comerciales en otro lugar tienes todos tus derechos conforme a la ley para reclamar que se te paguen las regalías que deben de pagarse por utilizar esos contenidos no sé si eso responde a tu pregunta o sea en términos prácticos no tienes que registrar y no tienes que usar Creative Commons tampoco sí de eso me queda claro pero por ejemplo haces un meme lo registras y sale en 100 lugares diferentes no vas a ir con 100 abogados para ir a buscar a todo mundo para reclamar esa autoría o sea en fines prácticos realmente es ir con Creative Commons o dejarlo libre o sea porque eso es como lo que yo siento entonces por eso bueno hay la única forma de que no reproduzcan tu contenido sin autorización es no liberándolo o sea es decir no publicándolo o sea no no hay manera de que tú lo pongas en la web y a alguien no se le ocurra este reproducirlo lo que te da la ley son remedios para actuar en contra de quien lo hace sin tu autorización pero no impide que la gente lo haga además no tienes que ir o sea finalmente es algo que puedes hacer y yo creo que además me parece que es una práctica que es una práctica muy sana independientemente de que por supuesto no vas a perseguir a todos los que agarraron tu imagen y la tienen en algún lado pero por lo menos empiezas como a a darle un cobijo digamos a tu contenido bueno vamos muy rápido acá porque ahora ya nos queda poquito tiempo de este lado porfa buenas tardes mi nombre es Juan Carlos Paredes y lo mío básicamente es más una consulta para Ana se habla mucho de que en México estamos lejos del porcentaje que se pudiera hacer de e-business se dice que estamos utilizando muy poco esta herramienta para promover nuestras empresas o para promovernos sin embargo también hay poca información nosotros tenemos un poco de tiempo queriendo hacer abogado una empresa que tiene que ver con sorteos de gadgets y no sabemos cómo no encontramos a dónde dirigirnos o hacia dónde apuntar para poder hacer la empresa para poder crearla tenemos el modelo tenemos el negocio tenemos la idea sin embargo no sabemos si todo el mundo nos manda a Rusia o a España o a China porque aquí no se puede hacer nos dicen a Rusia no te vayas a Rusia a Rusia claro que se puede qué buena pregunta muchas gracias claro que se puede no es que no haya información está muy dispersa eso sí te la doy hay información como por todos lados de todo un poco yo creo que lo más sencillo y para acotar el INADEM en Secretaría de Economía es un gran recurso para ir y nosotros tenemos una iniciativa que se llama Conecta tu negocio que de hecho así busca la página y nosotros les damos desde lo más básico los ayudamos a montar una página web a lo más complejo que son opciones de comercio electrónico tenemos distintos socios desde bancos a lo que sea para hacer monetización etcétera pero la verdad es que se están haciendo muchas cosas lo que pasa es que sí en México el mundo del emprendedurismo es enorme entonces sí hay información pero todavía está como en lugares muy segmentados entonces yo te invito si quieres busca Conecta tu negocio tenemos un par de eventos al año en foros de este tamaño el año pasado tuvimos tenemos más de 60 mil empresas que en un año se montaron en la plataforma por ejemplo y el INADEM te digo que también es otro de hecho trabajamos en algunas iniciativas juntos y va a ser la semana del emprendedor creo que en julio o en agosto ahora ya pronto y una de las partes que van a atacar mucho es la parte de comercio electrónico sí exacto y si no encuentran la información que la busquen en Google dicen no no es cierto esa fue aquí una una jiribilla bueno se nos acabó el tiempo les pido bueno antes que nada agradecerles a todos por supuesto yo estoy seguro de que ahorita todavía pueden cachar a nuestros panelistas si les quieren hacer preguntas más específicas y además ya tienen los datos de contacto a Ana Paula a Iván y a León Felipe y león y león se encuentra y la vuelta y se�커